Como copia, de copia, de copia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Ok, vamos a ver. Vamos a mandar el aviso que ya estamos por acá. Ok. Veamos con ustedes. Pues ya casi todos han llenado el 100% de las actividades. Ok. Hay unos que todavía nos falta la semana 4, pero ya es poco. Bien, un minutito y empezamos. Que no nos regañen. Recuerde que mañana finalizamos, ¿verdad? Hoy es nuestra penúltima sesión. Y mañana estaríamos finalizando. Buenas noches, Joaquín. Bien. Empecemos. Sesión 19. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Saludo y bienvenida a presentación del contenido del objetivo de la sesión. Tomamos la asistencia. Desarrollamos nuestra sesión. Y tendremos nuestro cierre. ¿Cuál es nuestro objetivo de la sesión? ¿Cuál es el contenido para hoy? Los gráficos dinámicos. ¿Y cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, veamos acá. Los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos son basados en los datos de una tabla dinámica que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podemos ayudar en la comprensión de la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos para crear una tabla dinámica? Una gráfica dinámica. Existen diferentes formas. Una de ellas es que demos clic en cualquier celda de la tabla dinámica. Luego, damos clic en el comando gráfico dinámico del grupo herramientas de las tablas dinámicas, ¿verdad? Y en el cuadro de diálogo seleccionamos la tabla dinámica recomendada y damos clic en aceptar. Este gráfico, vamos a ver que hay dos formas de crearlo. Una es a partir de una tabla dinámica existente y el otro es desde cero, sin ninguna tabla para poderla nosotros manipular. Ok, entonces abre el archivo que le compartí mientras yo tomo asistencia. Ok. Sesión 19. Ese es el archivo que va a abrir ahorita. Sesión 19. Vamos a ver. Tengo aquí varios que no se han conectado. Vamos a ver. Brian Anderson Rogel Guerra. No. Carlos Eduardo Laguán. Daniela Adalberto Cotto Rodríguez. No. Dennis Alexander Guzmán Clímaco. No. ¿Será que me he equivocado de lista yo? Erika. No, yo creo que es a eso. Vea que sí. Buenas noches. Presente, licenciada. Ay, gracias. Ya me dio un respiro. Veía que nadie me decía presente. Gracias. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Muy bien. Iván Wilfredo Guevara Leyva. Presente. Listo. Cuidado en el camino. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Presente. Muy bien. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Muy bien. Lorena Noemí Torres García. Presente. Muy bien. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Bueno. Marina Alejandra Badalope Rodríguez González. Presente, licenciado. Listo. Gracias. Como que está perdido a saber a dónde. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. Gracias. Mercedes. ¿Qué ve quién está en el chat? Mercedes. Ok. Gracias. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Ruth Noemí Hernández Crespín. Presente. Muy bien. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Saúl. No. Jacqueline Ivón Cerón Aguilar. Presente. Ok. Listo. Gracias. Entonces, solo quedaron pendientes. Saúl. Y todos los de arriba. Brian Anderson. Carlos Eduardo. Daniel Alberto. Y Dennis Alexander. Bien. Para. Un paréntesis antes de comenzar el desarrollo. Iván Wilfredo. Iván Wilfredo. Por favor. Por favor. Y felicito nuevamente a los que ya nos pusimos al día. Y terminamos en la plataforma. Los que aún no recordemos que mañana terminamos módulo. Mañana último día de clase. Mañana usted ya tiene que estar ready para el siguiente módulo. Y eso incluye todas las actividades de la plataforma y su asistencia, ¿verdad? Ahora, esos dos son datos valiosos para que usted pueda optar por el Excel intermedio. Así que dicho eso. Ok, Dennis. Ahorita le pongo su asistencia. Tiene todavía oportunidad de ponerse al día. Listo. Ok. Y terminar con éxito. Nuestro módulo. Ok, Saúl. Ahorita le pongo su asistencia. Bien. Entonces. Tenemos acá. Nuestra nueva tablita. De la cual queremos. Obtener información. Ok, Daniel. Ahorita le pongo su asistencia. Listo. Ubiquémonos acá. Le comentaba que hay dos formas de crear un gráfico dinámico. Desde cero. O a partir de una tabla dinámica existente. Por ejemplo. Le puede decir yo. Miren. Realicemos o creemos un gráfico dinámico que nos muestre las ventas totales por producto. Puedo decirle un gráfico de barras que nos muestre las ventas totales por producto. Entonces, miren. Vamos a venir acá. Insertar. Lo primero es. Lo vamos a hacer con la tabla ya creada. Entonces, vea. Vamos acá. Insertar. Tabla dinámica. O podemos venir acá también donde dice tablas dinámicas recomendadas. Damos clic ahí. Y vemos. Mire. Ventas por país. Ventas por producto. Por estado. Por ciudad. Y dijimos que la que queremos es las ventas por producto. Total de ventas por productos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a venir y marquemos estas ventas por producto. Damos a aceptar y vamos a ver que en este caso Excel automáticamente crea la hoja y ya crea la tabla con la información. Ahora bien, ¿qué nos falta? Ah, en la ventas le vamos a cambiar el formato de número, ¿verdad? Tiene que ser contabilidad, español, El Salvador. Y ahí tenemos ya nuestros datos de forma ordenada. Ya lo tenemos así. Sí, Lick. Muy bien. Los demás ya llegamos a este punto. Sí, Lick. Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, mire, ahora, en el grupo, en la ficha Analizar Tablet Dinámica, al final vamos a encontrar la opción que dice Gráfico Dinámico. ¿Ya la encontró? Sí. Damos clic. Y entonces, vea que de forma predeterminada Excel selecciona el gráfico de columnas. Pero, como les decía, nosotros queremos un gráfico de barras. Barras. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, lo seleccionamos. Podemos decirle que lo queremos en 3D. Y damos Aceptar. Aceptar. Perdón. Entonces, vea, puede moverlo. Y cambiarle su tamaño. Algo así. Bien. Cuando ya lo haya modificado, acomodado, usted me indica. Muy bien. Entonces, vamos a ver, me dice, mire, ¿y qué de especial tiene ese gráfico o por qué es dinámico? Si yo lo veo ahorita, para mí es igual que un dato estadístico, que un gráfico estadístico, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted? Como cualquier gráfico en ese momento. De la información, o podemos venir y ya irle agregando algo más y decirme, no, mire, aparte de que yo quiero saberlo por producto, quiero saber por ciudad. Los productos que vendo, el total de ventas de producto por ciudad. Entonces, mire, podemos agarrar, no, por país lo vamos a ver primero. Podemos agarrar país y llevarlo arriba de producto. Miren. Ponga país arriba de producto. Ya lo tiene así. Silly. Bien, entonces, podemos observar, y ahora nuestro gráfico lo voy a abrir un poquito más. Vean, me muestra aquí los países y cada producto. Entonces, yo puedo venir acá y en país decirle, no, ahorita solo quiero ver México. Marco México y le doy a aceptar, miren. Y ahí solo estoy viendo la información de México. Aunque mi tabla es completa, ¿verdad? Entonces, ahora sí podemos ir viendo los cambios. Vuelvo a seleccionar todo y veo toda la info. Vuelvo a seleccionar todo y veo toda la info. Si tienen dudas, pregunte, ¿verdad? Ahorita. Listo. Ok, Erika. Sigamos entonces. Muy bien, Ruth. Gracias. Bien. Ahora, ¿qué pasa si le digo yo? Mire, regáleme el total de comisión. Comisiones de ventas por ciudad. Ok. El total de comisiones de ventas por ciudad. ¿Cuál es el detalle en ese caso? Lick, tendríamos que arrastrar ciudad antes de país. O eliminar país. Sí, pero hay un detalle. Estamos pidiendo la comisión del 5%. Ajá. Dígame. No, no había entendido eso de la comisión. Como no lo tenemos representado en la tabla de datos, le digo. Exacto. No está en la tabla de datos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Obtenerla. Pero yo no puedo modificar mi tabla principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Vamos a aprender algo que se llama campos calculados. ¿Ok? Eso se hace acá a partir de la tabla. Puede ser con la tabla ya creada o sin la tabla, pero vamos a crear una nueva tabla. Entonces, dijimos por ciudad, ¿verdad? Entonces, vámonos a la hoja de datos. Y le vamos a clicar en insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Le vamos a decir, vamos a la hoja 1. Y aquí le damos, por ejemplo, en la A30. Y aquí le damos, por ejemplo, en la A30. ¿Sí? Sí, Lita. Ok. Entonces, venimos y damos a aceptar. Y vamos a traer ciudad hacia las filas. ¿Sí? Ya estamos ahí. Ya. Ok. Ok. Entonces, ahora vamos a aprender a crear ese campo calculado. Entonces, hacemos lo siguiente. Miren, ahorita no importa si no tenemos datos acá en valores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En analizar tabla dinámica, está la opción que dice cálculos, campos, elementos y conjuntos. Y ahí está la opción que dice campos calculados. Busca esa parte. Campo calculado. 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 ¿Ya lo encontró? Ya lo encontró. Perfecto. Entonces le damos clic ahí y vamos a ver que acá dice nombre y fórmula. La fórmula nosotros la vamos a crear para obtener los resultados, los valores que necesitamos. Y los campos son los que tenemos los encabezados de nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, en el nombre del campo le vamos a poner comisión. Ok. Y en la comisión vamos donde dice fórmula. Ya llegamos ahí. A la fórmula. Entonces acá le vamos a decir, mire, clic a ventas, insertar campo. Ya estamos ahí. Tiene que aparecerle la palabra ventas donde dice fórmula. Listo. Muy bien. Y entonces dijimos que la comisión es el 5%. Entonces decimos por 5%. Y le damos clic acá. Acá donde dice sumar. Estando ahí, observe que ahora en los campos ya le aparece la comisión. Ya lo tiene. Ok. Ok. Entonces, vamos a aceptar. Y observe ahora que acá tenemos la comisión para cada ciudad. Y entonces ahora le puedo decir yo, mire, regáleme un gráfico de líneas para la tabla recién creada. Entonces, mire, venimos acá, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Buscamos el de líneas y podemos ponerle, por ejemplo, línea con marcadores. . . . . . . . . . lo tiene sí ok entonces damos a aceptar y tenemos nuestro gráfico basado en la comisión ahí lo tenemos hay que modificar el título que dice total pero en teoría es la suma de comisiones por ciudad mhm ¿Quién es Anderson Rogel? Ah, Brian. Ok, ahorita. Bien, ya con el gráfico así, estamos bien. Y si le digo yo, entonces mire, necesito el promedio de comisiones, un gráfico circular que me muestre el promedio de comisiones por estado. Promedio de comisiones por estado. Entonces, vamos a la hoja datos y hoy vamos a crear el gráfico desde cero. No tenemos la tabla lista. Entonces, ¿cómo se hace esa parte? Venimos acá, insertar y aquí dice gráfico dinámico. Ya lo encontró. Sí, ya, denme un segundo. Se me acaba... Me acaba de dar un calambre en la pierna. Ay. Y si no me paraba, me iba a doler más. Qué barbaridad. Perdón. Ay, señor padre. Ay, me está cayendo. Ay. Ok. Ya volví. Perdón. Entonces. Dijimos... Lo puedo repetir. Espere, si quiere... El que quiere que repita. Este, ¿dónde llegó con la tabla dinámica? No, perdón. El gráfico dinámico. ¿Volver a hacer esto? No, no. De la tabla que tiene, pero no me fijé qué hizo cuando llegó al gráfico dinámico. Vale, lo vamos a hacer con otro ejemplo y ahí lo sigue. Porque entonces tendría que volverlo a hacer todo. Ok. No, yo le digo solamente de la tabla que tenemos actualmente. No, eso ya lo hice. Pero es la última que tenemos. No hemos hecho otra. Sí, yo la entiendo. No le digo de la tabla de datos. Que ahí se me perdió la conexión y no me fijé. Ahí. No, si es que no hemos hecho nada. Ah, perdón. No hemos hecho nada, no se preocupe. No, esto es lo último que hicimos. Sí, eso lo hice. Sí, no hemos hecho nada. Hacerlo, vamos. Gracias. Ok. Bien, entonces decía insertar gráfico dinámico y le damos clic aquí donde dice gráfico dinámico. al dar clic dice seleccione un rango de tabla y es la que ya tenemos seleccionada de la A1 a la E22. Ok. Ok. Dice acá una hoja de cálculo existente o nueva hoja. Ahorita lo vamos a dejar en nueva hoja. Ok. Damos aceptar. Y observe que nos da los espacios para crear tanto la tabla como el gráfico. Entonces, ¿ya estamos hasta este punto? Sí. Bien. Sí. Entonces, llevamos estado para el eje de categorías. Estado. Y para valores llevamos comisión. Luego, dice que queremos el promedio, ¿verdad? Vamos a suma y comisión, configuración de campo de valor, ¿sí? Le ponemos promedio, formato de número. Listo. Pero, ¿qué tipo de gráfico dijimos que queríamos? No era el de columna, ¿verdad? ¿Cuál era? Circular. Circular. Entonces, tenemos que cambiar este gráfico. ¿Y eso cómo se hace? En diseño de gráfico dinámico. Ojo. Si yo estoy ubicado en la tabla, me aparece analizar tabla y diseño de tabla. Si yo tengo marcado el gráfico, me aparece análisis de gráfico dinámico, diseño. Y formato. Y formato. ¿Ok? Y estos dos son del gráfico dinámico. Entonces, le damos clic acá en diseño. Cambiar tipo de gráfico. Buscamos el circular y marcamos, por ejemplo, el circular 3D. Y cuando ya lo tenga, damos a aceptar. Y listo. Podemos venir a buscar acá uno. Por ejemplo, este. Miren. Estilo 9. Estilo 9. Damos clic. Y entonces, podemos ver ahí el porcentaje de cada uno. De pronto, me puede decir usted, no, miren, no era el promedio, sino que el total de comisiones. Entonces, usted puede venir acá y volver a cambiar. Suma. Y darle a aceptar. ¿Ok? Si vemos, vamos a dejar con el promedio. ¿Ok? Si vemos acá, tenemos los estados. Y ese viene siendo como una especie de filtro. Que usted puede venir acá y decirle que solo quiere Distrito Capital, Distrito Federal y Nuevo León. Vamos a aceptar. Y observe que ya tenemos solamente esa información. Haga aquí el filtro. Haga aquí el filtro. Sí. 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 Entonces, observamos que acá tenemos la información de solo los estados marcados. Ok. Ahora, ya vimos las dos formas de crear el gráfico. Perdón, perdón. A mí no me aparece el filtro en el gráfico y no sé cómo ponérselo. ¿Este? ¿Este? Sí, ese me aparece. ¿Tiene que salirle automáticamente? Este, mándeme una captura de pantalla o si usted me puede compartir su pantalla, mejor. Eh, no, aquí dice que no tengo, pero le voy a mandar una captura de pantalla en el chat. De WhatsApp, porque no, no, no me aparece. Gracias, Lika. Vaya, vaya. Sí, porque quiero ver qué es lo que podría estarle faltando. Los demás, si lo pudimos hacer, si no le dio problema, quiero ver. Pero, muéstrame la tabla, porfa. Ahorita también le mando capturar. Sí, porfa, quiero ver qué es lo que le podría pasar al grafiquito. Veamos. No, pero está igual. Bueno, déjeme, revisemos algo juntas. ¿Aquí en el signo más? A la parte, en el gráfico, cuando usted... Ah, sí, cuando le doy click, ¿verdad? Sí. Ajá, ajá. 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 En... Quiero ver leyenda. Dele ahí a la parte leyenda. Tiene que aparecer lo que dice derecha, arriba, izquierda, inferior. Sí. Vemos, le dice más opciones. Más opciones. Ok, aquí estoy. Sí. Vamos a ver... Las opciones que aparecen. Le aparece hacia la derecha y le aparece este, mostrar la leyenda sin superponerle el gráfico. Sí me aparecen todas esas opciones. Vale. Quiero ver. Pero creo que voy a salir, Melik, porque se me trabó la máquina. Va. Sí. Ya regresé. Dele, dele. ¿Por qué no la veo yo? Ok, ¿qué podría? ¿Por qué no nos aparece esa opción? Pero quiero ver. A los demás sí no nos dio problema, ¿verdad? No, ningún problema, Melik. Ok, perfecto. Me imagino... Bueno. Vamos a ver. Voy a borrar el filtro. Acá volvemos a seleccionar todo y listo. Ahora, ¿podemos nosotros a esta tabla agregar un filtro por país? Mire. Agarramos país y lo llevamos a la opción que dice filtros. Sí. 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 Entonces, si usted viene acá. Y le dice que solo quiere ver Colombia, va a ver los datos de Colombia. Si solo quiere ver España, va a ver los datos de España. Y si solo quiere ver México, verá solamente los datos de México. Listo. 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 ¿Le ha funcionado? ¿No le ha funcionado? Sí, le funciona. Perfecto. Entonces, para volver a todo, le da clic en todas y listo. Muy bien. Entonces, ahora lo voy a decir yo en la hoja 2. Va a crear un gráfico de columnas que nos muestre el promedio de ventas por producto y país. El promedio de ventas por producto y país. Hágalo. Hágalo. ¿Gráfico de qué dijo? Columnas. Gracias. ¿A partir de la hoja 2? En la hoja 2, correcto. Gracias. A parte de la hoja 2. Gracias. 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 Si alguien ya lo tiene, lo puede compartir. Igual yo ahorita lo voy a desarrollar. Ok. Entonces. Venimos a datos, insertar, gráfico dinámico, hoja de cálculo existente, cualquiera la forma que usted lo quiera realizar. Está bien si con la tabla ya creada o desde cero con ambos. No hay ningún problema. Es así. No leak. Tiene que dar el formato a la suma de ventas porque es promedio. Ah, ok. Gracias. Configuración del campo promedio y recordemos este bien importante porque si no se nos ve así como medio desordenado. Aceptar. Ahí estamos. Ahora sí. Yo digo que sí. Ok, perfecto. Solo el título le podemos cambiar. Ya queda. Ajá. Si no tiene nueve. Sí, ¿verdad? Me va a bajar puntos porque este no es un total, es un promedio de ventas por país y producto. ¿Verdad? Así es. Así es el rollo. Así es el rollo. Sí, decirle. Muy bien. Y nos deben aparecer acá los filtros para país y para producto. Perdón. Si yo le doy acá en producto y le digo, no, mira, ahorita solo quiero ver el Xbox 360. Le doy a aceptar. Y ahí me muestra solamente ese informe. Ay, perdón. Esa información correspondiente para cada país. Cuando ya lo tenga así, póngale acá su nombre. Y le hace una captura de pantalla y me lo comparte. Que se vea la tabla y el gráfico, ¿verdad? De preferencia en WhatsApp. Para que los numeritos no se vean así como están ahorita un poquitito amontonaditos. Podemos hacer más grande el gráfico. Y si no, igual yo mañana les voy a enseñar cómo modificar. Ok. Mándeme esa captura por WhatsApp. Y recordemos que mañana es última sesión. Si usted todavía tiene pendiente evaluaciones en la plataforma, hay que hacerlo. Iván Wilfredo, necesito que me escriba el WhatsApp, por favor. Ok, licenciada, yo me pongo al día. Sí, realmente estoy un poquito atrasadito, pero sí me pongo al día. Vaya, porque mañana es último día. Y al no tener ninguna, al que nos falten notas, eso afecta a nosotros y no podríamos pasar al siguiente nivel. Aunque nos dé la asistencia, si no nos da la nota, es bien complicado. Ok. 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 Listo. Bien, ya tengo aquí María Victoria. A este no le pusieron nombre. A este otro tampoco. Tampoco. Norma, muy bien. Bien. Recuerde que debe hacer el filtro que está en pantalla, si no, no vale. Sí. Aquí en el producto marca únicamente la Xbox. Eso es lo que estoy viendo yo ahorita. Y ponga su nombre en la hoja. Ok. Hagamos ese filtro. Lo debajo. Perdón. Rincu page. Super. Rincu page. 드�ík. Un saludo. Rincu page. Los datos. Espero que podamos acoguc mágツなら irén mis representados 친구 같아요. veamos muy bien no sé quién lo puso sin nombre Carla muy bien, otro sin nombre vea acá le dije mire debajo de la tabla escribe su nombre ok bien, mientras me va compartiendo la información ¿qué aprendimos en esta sesión? cuénteme algo que no sabía o si ya lo sabía, ahora lo ve diferente si nota alguna diferencia entre los gráficos estadísticos y los gráficos dinámicos cuénteme bueno, en mi caso este sí, se nota una gran diferencia con los gráficos dinámicos porque ahí va uno eligiendo los datos que necesita y el gráfico va va cambiando ok, perfecto de eso trata, ¿verdad? y si vemos es un resumen del de la tabla como tal aunque la tabla principal sea grande ya cuando el gráfico es creado a partir de una tabla dinámica se hace un resumen de la información muy bien ¿alguien más? también es muy importante cuando estamos haciendo una presentación de datos específicos la tabla dinámica pues por su nombre podemos ir ahí este haciendo como la presentación dinámica valga la redundancia y no estar presentando un solo cuadro con todos si se quiere más específico como lo hemos hecho ahorita ya sea solo de un país o solo de un departamento y así perfecto así es nos ayuda gracias nos ayuda a generar un filtro también es como que le dice ok, usted hace la tabla y le dice no, mire solo quiero ver este producto entonces no necesita volver a crear esa tabla solo selecciona el producto que quiere mostrar y listo ¿verdad? el día de mañana vamos a ver cómo modificar nuestros gráficos a veces es necesario espérame me voy para el gráfico hacer cambios acá en la escala de tiempo o si es un gráfico circular ver la parte de los porcentajes y de qué forma nosotros podemos poner como un poco más atractivo nuestro gráfico para el usuario ok entonces si no hay más dudas por el momento vamos a quedarnos bueno hasta acá y recordemos mañana es última sesión mañana terminamos nuestro módulo ok si usted tiene alguna duda con relación a las clases puede preguntar no hay ningún problema pero seame específico lo que quiere saber oye y de igual ya otro ratito va a estar el video en la plataforma para que lo pueda visualizar ok eso sería entonces todo por hoy y los espero el día de mañana ¿listo? gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches chao buenas noches